Buenas noches comunidad de YouTube, soy Max Casanova Bueno, en esta ocasión les presento un video Donde presento una serie de fotografías Bueno, tres fotografías que yo tomé con mi celular Las fotos las tomé en un convento En un convento, una iglesia de la religión católica Y pues, en estas tres fotografías que tomé Revisando las imágenes me pude percatar que había unas plasmaciones pues No muy gratas al lugar en donde tomé estas fotos Bueno, la primera imagen ven aquí en el círculo rojo que está marcado Se ve una clara imagen de un rostro con cuernos Con sus ojos, su par de ojos, su nariz y su boca Esta imagen, bueno, este rostro que aparece Esta plasmación, más parece una plasmación demoníaca Manifestándose en el lugar donde está La segunda foto ya se ve más clara Un rostro como si fuera, creo que un monje O una monja, lo que es orando Se ve claramente como parece que tuviera una túnica Su pelo largo Sus dos ojos, su nariz y su boca Lo que hace resaltar, o bueno, lo que hace que yo vea Es que está con su cara como que se estuviera orando La tercera foto Y un poquito que me intrigó Fue esta Donde claramente se ve la cara De un demonio maligno Todos sabemos que entre demonios Hay demonios que son más poderosos O más fuertes Que otros Y bueno, en esta tercera imagen Se ve un rostro ya malévolo Con solo verlo Genera un tipo de temor Porque se ve claro Lo que son los ojos La boca Y las orejas Casi tipo puntiagudas Y se ve Como que si estuviera molesto Bueno, soy Max Casanova Suscríbanse al canal Comenten Compartan Pasen buenas noches Y en mi próximo video No les agradezco 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 Gracias.